Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Javier Correa sentencia dos goles y vuelve a ser el héroe de la afición lagunera. Después de que el jugador de Santos Laguna, Javier Correa, se enfrentó a la afición lagunera cuando enfrentaron a los bravos de Juárez. En un momento en el que el jugador hizo una anotación y les lanzó insultos a los presentes, y tras una disculpa pública hecha en redes sociales, el verdadero ofrecimiento de perdón del jugador llega con la liguilla directa. El futbolista argentino se había encarado con la afición después de convertir el segundo gol. Acción seguida, se lee en sus labios decir, la concha de su madre. Ante la grosería del jugador, fue agucheado por los aficionados albiverdes. Después vinieron las disculpas que ofreció el jugador a través de las redes sociales de Santos Laguna, las cuales no fueron muy bien recibidas. Soy Javier, quería pedir mis más sinceras disculpas por lo sucedido en el partido. Sé que ustedes esperan mucho de nosotros y a uno les juega en contra del temperamento, la intensidad del momento, que sepan que los quiero mucho, dice el delantero cordobés. Este domingo, la historia tuvo un giro de tuerca cuando el delantero anotó un doblete al 83 y al 85, logrando colocar a los guerreros en el tercer lugar de la tabla general y consiguiendo la liguilla directa de la apertura 2022, consiguiendo de esta manera ser el héroe que reivindicó a Santos Laguna. Cabe recordar que Correa regresó a la comarca lagunera después de un paso por el fútbol de su natal argentina, donde jugó con el Racing, teniendo una destacada participación. Antes de eso estuvo en Jalisco, con los hermanos de los guerreros, los rojinegros del Atlas, pero ahí sí que le fue mal sin marcar goles. El primer gol de Santos ante los mazatlecos fue al minuto 72, cuando Fernando Gorriarán anotó un penal. Los guerreros dejan de esta manera fuera a los cañoneros con su triunfo de 3-0. Por otro lado, Eduardo Fentanes no se conforma con la liguilla y quiere el título. Este domingo el club Santos Laguna consiguió superar en la tabla general a los tuzos de Pachuca, y se colocó como tercero del torneo Apertura 2022, luego de vencer a los cañoneros de Mazatlán en la actividad de la jornada 17 de la Liga MX. Sin embargo, esto no es suficiente para el técnico Eduardo Fentanes, ya que aseguró en conferencia de prensa que están motivados para hacer una buena liguilla. Tienen el objetivo claro de obtener el título. Contento. Satisfecho todavía no, porque viene lo que capitaliza un buen torneo. No significa nada. La obtención del título es muy importante. Se genera confianza en el plantel. Ahora queremos más. Inspiramos a ser muy buena liguilla, comentó. Esta localía fuerte se la agradecemos a la gente. Nos empujan. Nos hacen fuertes de local. El equipo también cierra bien de visitante. Creo que vamos a llegar bien. Es la primera vez que entramos directo, agregó. Además, destacó la actuación de Javier Correa, quien llegará en un gran momento goleador a la liguilla, luego de marcar un doblete esta noche ante Mazatlán. Lo de Javier nos da gusto. Lo he. Venido repitiendo. Lo ideal es que contemos con todos. El equipo es fuerte desde lo colectivo. Javi. Tiene la oportunidad de resarcirse, y eso nos tiene contentos. Junto en conferencia.